Hola soy Penelope. Quiero mostrarte, nuestra mejor colección de Perry Ellis Jeans. Cuando quieras. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Perry Ellis. Ahora por un estupendo precio. Número 2, otro gran producto de Perry Ellis. Número 3, una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, quieres saber algo más sobre este estupendo producto. Solo pulsa la señal de abajo. Número 4, un gran producto que deberías tener. Número 5, también por Perry Ellis. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 8, este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, observa estos productos y elige tu favorito. Número 10, observa estos productos. Número 11, 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 observa estos productos. Gracias por ver el video.